Tener la casa propia es el sueño de muchos, un anhelo que 300 familias de Santa Juana podrán concretar. Esto porque el municipio hará la entrega oficial de viviendas a los vecinos pertenecientes a los comités de Guadalcázar y Las Violetas, quienes visitaron por primera vez las que serán sus viviendas definitivas. Hoy día ya se comienza a ver una realidad, la visita a la vivienda piloto, que por lo demás son familias que hoy día están con muchas dificultades pagando un arriendo. Es un proyecto importante porque está generando empleo en nuestra comuna, de tal modo que ha sido un proyecto muy, pero muy beneficioso para la comuna de Santa Juana. Noticia positiva que devuelve la alegría a estas familias que tras años de espera y procesos de postulación, hoy ven sus sueños como una realidad. Se hasta hicieron un recorrido por cada espacio de las casas. Súper feliz, se me nota hasta en la cara, en el rostro, contentísima, muy feliz, agradecida del alcalde, muy linda la casa, muy, muy linda. Muy, muy linda la casa, bien terminada y todo, y doy gracias al alcalde por su gestión que ha hecho y sigue haciendo por toda la comunidad y que tanto lo necesita, tantas personas llegadas que vimos. Estoy contenta, superó mis expectativas la casa en realidad, súper amplia, se ve súper grande, las terminaciones me gustaron, yo creo que es mucho más de lo que nosotros esperábamos. Las viviendas cuentan con 50 metros cuadrados, cocina, baño, living, comedor y dos dormitorios. Entrega que se suma a las más de 1.400 casas entregadas en el área de comités de allegados. Entrega que se suma a las más de 1.400 casas entregadas en el área de comités de allegados.